ENCUENTRA MATERIAL EXCLUSIVO EN TELEMUNDO.COM DIAGONAL CASO CERRADO CASO CERRADO DESDE LA CIUDAD DE LOS ANGELES, CALIFORNIA CASO CERRADO SANDRA Y GIO ESTÁN DIVORCIADOS HACE SEIS AÑOS PERO HASTA HACE POCO TENÍAN UNA LINDA Y CORDIAL RELACIÓN ESPECIALMENTE PORQUE COMPARTEN EL MÁS PRECIADO DE LOS TESOROS QUE ES UNA NIÑA DE 10 AÑOS OY ELA ESTÁ AQUÍ EXIGIENDO QUE LAS VISITAS DE ÉL SEAN SUPERVISADAS PORQUE HAYA HA VISTO UN CAMBIO RADICAL EN LA VIDA DE LA NIÑA OK, CUÉNTAME QUÉ EVENTOS HACEN NIÑOS QUE TIENEN CÁNCER, EUQUEMIA Y ESTO TAMBIÉN ES BASADO PORQUE TUVE UNA SOBRINA QUE TUVO CÁNCER Y FALLECIÓ DOS DÍAS DE SUS 15 AÑOS Y ESO NOS DEBASÓ MUCHO COMO FAMILIA ESA CAUSA NOS ABRIÓ DE LO QUE ESTÁ PASANDO CON EL CASI QUE PUEDE PASAR A CUALQUIERA FAMILIA ENTONCES DE AHÍ NACIÓ ESTA IDEA NACIÓ HACE MUCHO TIEMPO SI NO QUE MI NIÑA FUE LA RAÍZ A CAUSA DE ESO POR EL INTERÉS QUE ELLA LE PUSO AL BAILE Y COMO LE VAMOS A LOS OTRO NIVEL ¿Y POR QUÉ ME OCULTASTE? ¿POR QUÉ NO ME PUDISTE CONSULTAR? OK, ¿POR QUÉ TU LE OCULTASTE A TU ES? YA TE REPITÍ, FUE UNA MENTIRA BLANCA PERO POR QUÉ UNA MENTIRA? PORQUE ELLA SE EXALTA Y LA NIÑA SE PONE REVIVIOSA ME TRAE A LA NIÑA MUY TARDE SIEMPRE HEMOS HECHO UN FIN DE SEMANA ÉL UN FIN DE SEMANA YO AHORA COMO ELLA TIENE LA NIÑA EN EVENTOS INVOLOCRADOS YA ME ARRUINA MIS FINES DE SEMANA CON MI HIJA O SEA QUE YA TÚ NO TIENES NIS FINES DE SEMANA LA ÚNICA MANERA ES QUE QUIEREN QUE YO VAYA A VERLOS BAILAR Y NO PUEDO PORQUE ME SIENTO MAL IMAGINAS SI ME LO OCULTARON POR UN AÑO Y AHORA EL MUY CÍNICO ME INVITA HACE POCO HICIMOS UN EVENTO GRANDÍSIMO EN LOS ÁNGELES LA NIÑA SALIÓ A CANTAL DE UNIONAL DE ESTADOS UNIDOS DEL LATIO DE LOS GOBERNADORES, DE LOS ALCALDES DE TODOS LOS DIGNITARIOS, DE MUCHA GENTE TODO EL MUNDO ESTABA AHÍ MENOS ELLA GIO, PERO LE ESTÁ AFECTANDO A LA NIÑA ESO FUE EN EL DÍA ES MUCHA PRESIÓN PARA UNA NIÑA DE 10 AÑOS NO LAS TALFICACIONES NO PASAN EN EL DÍA ELLA TIENE MUCHA PRESIÓN ES UNA NIÑA DE 10 AÑOS ESTÁ CRECIENDO ELLA TIENE QUE SER, NO, NO, NO UNA NIÑA JUGAR, ESTÁ CON SUS AMIGAS, IR A LA ESCUELA OK, LA NIÑA VINO CLARO QUE SÍ, LA NIÑA ESTÁ AQUÍ CON NOSOTROS VAMOS A PASARLA OK, TAMBIÉMOS ME DAN PERMISO, ¿VERDAD? ¡CRADO QUE SÍ! ¡GRACIAS! ¡HOLA, YASMINE! ¡HOLA! ¿CÓMO ESTÁS? ¡MUY BIEN! BUENO, A VER, ¿POR QUÉ NO LE DIJISTE A MAMI LO QUE ESTABAS HACIENDO? NO LE QUIERIA DICIR PORQUE DESPUÉS ME VA A DICIR QUE NO LO PUEDO HACER Y A MÍ ME ENCANTA EL BAILE Y NO QUIERO PARAR PORQUE ES POR UNA BUENA CAUSA TUS CALIFICACIONES EN LA ESCUELA ESTÁN BAJANDO, ¿POR QUÉ? Y NO MÁS PIENSO EN LOS NIÑOS Y COMO LOS QUEDO AYUDAR Y PIENSO POR TANTO TIEMPO Y NO ME DA TIEMPO PARA HACER MÍ. O SEA QUE ESTÁS MÁS PREOCUPADA POR ESTOS NIÑOS QUE POR TU ESCUELA. ELLA MUCHO SE PREOCUPA POR TODO, ELLA ES MUY VUNERABLE, ES MUY VUNERABLE. ESO LA SACÓ A MÍ. ES SENSIBLE, ES UNA NIÑA SENSIBLE. ES MI HIJA, CLARO QUE SÍ. ¿TE GUSTA LO QUE HACES? SÍ, ME ENCANTA. ¿TE GUSTA AYUDAR? SÍ. QUE SE SIENTEN ALEGRES CUANDO TE VEN BAILAR, CANTAR. SÍ. ¿Y QUÉ VAS A HACER PARA QUE LAS CALIFICACIONES TE SUBAN? TODVÍA VOY A PENSAR DE LOS NIÑOS, PERO NO EN LA CLASE, PERO AFUERA LA CLASE. ¿TE GUSTAÍA QUE MAMI FUERA A VERTE ALGUNA VEZ BAILAR? SÍ. FUERA ESTUPENDO, FUERA ESTUPENDO. QUE NOS APOYARON UN POCO. EN VIEZ DE CRITICAR... ¿Y POR QUÉ NO LO HACES AQUÍ PARA QUE YO LO VEA Y QUIZÁS AHORA YA LO VEA TAMBIÉN? POR SUPUESTO. ¿PODEMOS? CLARO QUE SÍ. BUENO, PUES VAMOS A HACERLO. BUENO, PUES VAMOS A HACERLO. OPA, PUES VAMOS A HACERLO. YEEEH! BABAK¿! ¡BRAVO! 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 REALMENTE SON UNA PRECIOSA INSPIRACIÓN QUE LE SUBE EL ÁNIMO A CUALQUIERA. HACEMOS UN RECESO Y CONTINUAMOS CON MÁS DE ESTE CASO. NO SE VAYAN, POR FAVOR. OK, ALEÓBEN. ÉL ESTÁ NERVIOSO. YO TAMBIÉN SOY SOBREVIVIENTE DE CÁNCER. Y QUE EL CÁNCER NO EXISTA. CASO CERRADO. DESDE LOS ÁNGELES, CALIFORNIA.